Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Voy a comenzar una nueva sección en la que voy a tratar de explicar diferentes aspectos dentro de lo que es el análisis, de lo que es la operativa en bolsa. Y bueno, pues hoy voy a empezar comentando qué es el análisis técnico. A partir de datos históricos y a partir de estadísticas del mercado, el analista técnico lo que trata es de identificar patrones que se han repetido con regularidad en el pasado y cuando dicho patrón ha ocurrido, en la mayor parte de las veces la consecuencia ha sido similar, ¿no? Por lo tanto, buscamos patrones en los que ha ocurrido una cosa y después ha ocurrido otra. Es decir, que cuando ocurre una cosa en el mercado, la probabilidad de que ocurra otra es elevada, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado en el pasado. Por lo tanto, con el análisis técnico analizamos el comportamiento del precio en el pasado con el objetivo de predecir cuál puede ser el comportamiento de ese mismo precio en el futuro. A través del análisis de los gráficos buscamos situaciones en las que la probabilidad de que se cumpla una situación sea alta y por lo tanto, aprovecharnos de esa ventaja estadística a nuestro favor. Aquí es importante tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que el análisis técnico se basa en probabilidad y por lo tanto no es una ciencia exacta que permita adivinar el futuro. Esa es la primera y la más importante. Y por otro lado, es una herramienta que sí, que es muy potente, efectivamente, pero que necesita de una buena gestión del riesgo, porque si no, si no hacemos una buena gestión del riesgo, la ventaja estadística que podemos obtener del análisis de los gráficos no la podemos aprovechar a nuestro favor. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto. Imaginemos que nosotros hemos analizado el precio de un activo en el pasado y cuando se ha dado un patrón técnico, un patrón, hemos visto que con un 70% de probabilidad ha pasado una cosa después. Si nosotros no hacemos una buena gestión del riesgo y metemos todo nuestro capital en esa operación, en la primera operación que nos aparezca, que se dé ese patrón, puede ser que justamente en ese día, en ese momento, se cumpla el escenario contrario. Ese 30% de probabilidad que inicialmente es menor puede ser que ocurra, con lo cual podría perderlo todo en una única operación. Y a pesar de tener ventaja estadística, porque el patrón nos dice que el 70% de las veces lo más probable es que ocurra X, lo que nosotros estábamos pensando. Pero si en cambio yo cojo mi dinero y lo divido en 10 operaciones, pues lo más normal es que de esas 10, 7 salgan bien y 3 salgan mal. Con lo cual ahí estoy teniendo esa ventaja estadística del 70% con una buena gestión del riesgo, con una buena gestión del capital. Hay que decir también que el análisis técnico se puede utilizar en cualquier tipo de activo. Puedo utilizarlo en índices, en divisas, en materias primas, en criptomonedas incluso, en cualquier tipo de activo que tengamos un historial suficiente. Es decir, que hayamos visto una evolución de los precios en el pasado para saber cómo se ha comportado el mercado, cómo se ha comportado la gente de manera psicológica. Porque al final, cuando analizamos el gráfico, lo que estamos analizando es la psicología inversora. Estamos viendo cómo se comporta la gente comprando y vendiendo ese activo. Así que lo podemos utilizar en todos los activos y también en todos los horizontes temporales. Pero hay que tener en cuenta efectivamente lo que estamos comentando. Que es algo que es una herramienta muy potente, pero que no es infalible. Y que por lo tanto, pues hay que saber siempre gestionar bien el capital y gestionar bien el riesgo. Si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita para que automáticamente te lleguen las notificaciones. Y por otro lado, por ejemplo, hay otra opción, ¿no? Que mucha gente quiere utilizar análisis técnico en un activo que acaba de salir a bolsa. Por ejemplo, una oferta pública de venta que una empresa saca cotizadas sus acciones a bolsa. Y la gente quiere, mucha gente quiere hacer análisis técnico ahí. Es imposible. No tenemos suficiente historial. No sabemos cómo la gente se va a comportar frente a los movimientos de precio de ese activo. Así que, como decimos, hace falta tener historial de precios para poder tratar de analizar qué es lo que puede hacer el mercado según se vayan dando todos los movimientos que vayan surgiendo. Bueno, por supuesto, hablaremos muchísimo más de análisis técnico. Ya sabéis que los análisis que solemos hacer particularmente son técnico, a pesar de que en algunos casos metemos análisis fundamental. Pero pues iremos avanzando más en la parte teórica de todo esto. Así que espero que os pueda servir. Hasta pronto y buen trading. Un saludo. Un saludo.